Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el análisis de lo que ha pasado en esta etapa número 14 de la Vuelta a España 2023. Se está acabando esta segunda semana, queda ya solo la etapa de mañana después de lo que ha pasado en el día de hoy, que teníamos una gran etapa de montaña, pero ya lo decíamos. El perfil invitaba a que hubiera pocas diferencias y si nos centramos en los 10 primeros de la clasificación general, las diferencias han sido nulas, inexistentes, debido a ese final que ahora vamos a comentar, pero por suerte hemos tenido algo en la etapa de hoy que ha hecho que la emoción y que el día también vaya a ser recordado por bastante tiempo, que es lo que ha hecho Renko Evenepul. Después del desfallecimiento de ayer, perdiendo más de 27 minutos en línea de meta, en el día de hoy se levantaba con una buena actitud, con una actitud de querer comerse el mundo y ha atacado y ha hecho una etapa espectacular, que como hemos dicho, menos mal, porque si no llega a ser por él, la etapa de hoy habría sido algo lamentable, que nos hemos quedado con esa cosa de que la Vuelta a España, esperemos ahora los días duros, todavía queda el día de Angliru y demás, pero parece complicado que en esta semana vaya a pasar algo más de lo que hemos visto, sino que vamos a tener que esperar ya para la clasificación general, para ver esos cambios quizás a la tercera semana. Vamos con el perfil de la etapa, aquí tenéis el perfil de esta etapa número 14, como veis, con varios puertos con muchísima dureza, pero entre esos dos puertos de categoría especial había una bajada y un tramo de plano hasta el último puerto, es decir, que no estaban encadenados, que si hubiera estado encadenado porque el perfil y la orografía lo permitieran, habría sido mucho más interesantes, pero como no estaban encadenados, ese puerto final era prácticamente el todo o nada de la etapa y si os fijáis en esos últimos kilómetros de ese puerto eran muy leves, prácticamente un falso llano y ahí hacer diferencias es muy complicado porque yendo a rueda se gana mucho respecto a los que no van a rueda, así que todo el mundo quiere ir a rueda y no quiere atacar para llevarse a sus rivales por detrás. Veíamos intentos de fuga desde el principio, como hemos dicho, Renko Evenepul en esos intentos e incluso conseguía abrir un hueco, pero decidía esperar porque quería un grupo mayor hasta que consiguió irse con un grupo mayor y arrancaba en la parte final del último puerto y solo se iba Romain Bardet con él, parecía que esa arrancada era para coger los puntos de la montaña, que parece que va a ser un objetivo para Renko Evenepul, es más, se ha puesto líder de la clasificación de la montaña, ahora al final del vídeo todas las clasificaciones para que la podamos ver y la podamos analizar, pero es que después de esa arrancada para los puntos seguía en la bajada, Bardet se iba con él y hemos visto una cabalgada espectacular con el pelotón que siempre estaba unos 3 minutos y medio, 4 minutos, pero es que a medida que iban pasando los puertos, iban pasando las bajadas, los kilómetros del final, esa diferencia iba aumentando y prácticamente con todo el trabajo de, en este caso, Renko Evenepul, porque a Bardet se le veía que iba con lo justo, pasaba el relevo, ayudaba, veíamos una gran deportividad entre los dos y en la parte final parecía que todo se iba a jugar en el sprint, en este caso, porque veíamos que sobre todo Renko Evenepul no había ido al ataque desde el principio, sino que estaba llegando un ritmo bastante más sosegado, pero cuando quedaba unos 3 kilómetros y medio para el final, explosión total de Romain Bardet, prácticamente sin que Evenepul arrancara, es más, Evenepul miraba para atrás como diciendo, pero ¿qué ha pasado aquí? y ¿por qué estoy solo? y entonces es cuando apretaba hacia arriba, y Evenepul se iba por la victoria, gesta espectacular, igual que ayer se quedó casi a 90 kilómetros del final, hoy atacaba también a 90 kilómetros del final para llevarse a una etapa que va a ser recordada, por cómo saber levantarse después de un duro golpe, como el que recibió un golpe moral, en este caso, en la etapa de ayer, pidiendo todas las posibilidades a ganar la Vuelta a España, y recuperando más de 8 minutos con el pelotón, que vamos a ver si por lo menos no se mete en el top 10, porque no me extrañaría nada, viendo lo que va a hacer Evenepul y cómo va a luchar también, esos puntos de la montaña que vuelva a luchar por el top 10, aparte de por esa clasificación. Y entre los favoritos tímidos movimientos, sobre todo de Juan Ayuso, que lo intentó en dos ocasiones, pero estaban muy fuertes los Jumbo, Roglic se le está viendo con un puntito de fatiga, tanto en el día de ayer como en el día de hoy, sobre todo en el puerto final, aunque nunca en ningún momento ha llegado a descolgarse, pero es una apreciación personal mía, no sé si ustedes también la habéis tenido, que se le ve con un puntito de fatiga, que vamos a ver cómo está para la tercera semana. Pero aparte de ese ataque de Ayuso, que finalmente no llegó a nada, no vimos nada destacable, los Valen que tenían muchos hombres se pusieron a poner un ritmo fuerte también para evitar ataques en ese último puerto, que era un puerto que es que no estaba para atacar. Lo estuvimos comentando ayer, yo creo que la organización de la vuelta lo que quería con este último puerto y esta etapa es que no hubiera grandes diferencias para que todo se vaya a decidir en la tercera semana, pero es que la tercera semana, si sigue todo así, se va a decidir, pero entre los hombres del Jumbo. Claro, nadie puede prever que vaya a haber tres hombres del Jumbo en las tres primeras posiciones, porque es algo que no ha pasado nunca y que no se espera que pase. Pero el hecho de que veamos esta segunda semana con solo una gran etapa de montaña y con un buen final en alto, como fue la del día de ayer en el Tourmalet, el día de hoy era una gran etapa de montaña, pero un final que hacía que toda esa etapa de montaña se quedara un poco descafeinada. Yo es un perfil que no entiendo y que creo que si no están los puertos encadenados habría que hacerlo de otra forma y no tener un final de este estilo, porque casi que destrozas el resto de la etapa con un final de ese estilo. Vamos a analizar las clasificaciones. Primero la de la etapa con Evenepoel, Bardet segundo también aguantaban de la fuga, Van Evel, Castro viejo y Storer, y luego de la general de la cruz, que finalmente conseguía un segundito, y luego Blasov, Kuz, Pols, Ayuso y el resto de líderes de la general. La clasificación general en el top 10 sin ningún cambio, ahí veis con Kuz, Roglic, Vingegaard, Ayuso, Mas, Soler, Landa, Blasov, Huidebroz y Almeida y aquí tenéis a partir del top 11, que aquí sí ha habido algunos cambios, pero en el top 10 nada, ahí vemos a David de la Cruz, un décimo que también está luchando por meterse en ese top 10. También clasificación de los puntos para Groff, Evenepoel que se coloca segundo en esta clasificación, Evenepoel lidera la clasificación de la montaña con bastante ventaja, vamos a ver si lucha esta clasificación, que parece que sí, clasificación del mejor joven para Ayuso, sacando casi 3 minutos a Huidebroz y la clasificación por equipos para Jumbo seguido de UAE y de Bora. Mañana esta es la etapa que vamos a vivir, si os fijáis, con varios puertos, pero los dos últimos, que realmente es uno solo, sino que lo harán en dos ocasiones, no tiene demasiada dureza, el final es en bajada, tiene pinta de que va a ser una etapa para la fuga y vamos a ver si en la clasificación general hay algún movimiento, pero viendo cómo está el Jumbo y con estos puertos pequeños, dudo yo que pasen muchas cosas porque el Jumbo va a poder controlar, pero bueno, tengamos fe en que pueden pasar cosas y veremos a ver qué es lo que podemos vivir en el día de mañana. Si queréis ver el resto del recorrido de la tercera semana, ahí arriba os voy a dejar el vídeo del recorrido de la vuelta, os vais a la parte final y ahí lo vais a poder ver. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los análisis y nos vemos en el próximo vídeo.